Posesionado ya el joven vicepresidente del país, Otto Sonnenholzner. Hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse a decir ese apellido. Buenos días, Cristina Reyes, Asambleísta Nacional por el Partido Social Cristiano. ¿Cuál es la lectura política que hacen ustedes de este hecho? Eduardo, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista, por la oportunidad. Saludo cordialmente a la ciudadanía. La gente lo pedía con contundencia, hay que inaugurar la decencia en la vicepresidencia de la República. Luego de los antecedentes que son hechos conocidos por la ciudadanía, un vicepresidente en la cárcel, un ex vicepresidente en la cárcel, una ex vicepresidenta que fue obligada a renunciar prácticamente por escándalos de corrupción. ¿Qué necesitaba ser el presidente? Elegir una terna que representara a la sociedad civil. Miles de hombres y mujeres, honestos, trabajadores, que mirara fuera de su espectro político. Y el presidente escuchó esas voces ciudadanas y también de los legisladores y envió una terna que ayer concluyó con la elección y posesión del nuevo vicepresidente de la República, Otto Sonensholmer. A todos se nos dificulta un poco la pronunciación de su apellido. Pero lo más importante, con credenciales, éticas, profesionales, académicas, que tiene grandes desafíos en estos dos años que le restan al mandato del presidente Lenín Moreno para acompañarlo, reinstitucionalizar al país, ir hacia la ruta de la democratización del país y sobre todo apoyar en el sentido que todos los ecuatorianos tenemos que apoyar la recuperación económica del país. Pero el rápido aplauso del Partido Social Cristiano y de CREO ante la designación del nuevo vicepresidente, o al menos su inclusión en la terna, da la impresión de que es un mensaje de aprobación desde el punto de vista político-ideológico. Se trata de una persona que si bien no ha militado en partidos políticos de manera previa, se identifica con un pensamiento político. Vea, esto de las etiquetas ha estado tan marcado en nuestro país que nos ha hecho mucho daño. ¿Qué quiere el Ecuador de los funcionarios que trabajan en el sector público? No se diga el presidente, el vicepresidente de la República. Más allá de estos temas ideológicos, progreso, desarrollo, trabajo en función de los ecuatorianos, el respaldo, más que aplauso, fue en el sentido que el presidente supo escuchar luego de dos exvicepresidentes envueltos y embarrados en escándalos de corrupción, de buscar en la sociedad civil, fuera de su espectro político tan cuestionado, los gobernantes no gobiernan para sus estructuras políticas únicamente, gobiernan para todos los ecuatorianos, en toda la diversidad, en toda la pluralidad. El respaldo fue porque la terna guardaba esa armonía, esa coherencia que se les solicitaba. Personas de bien, preparadas, capacitadas y dispuestas a servir al país en un momento tan complicado en donde todos estamos intentando levantar la bandera anticorrupción y es necesario que en la vicepresidencia se haga lo mismo. ¿Cuáles son las expectativas detrás de ese respaldo? ¿Qué esperan ustedes del nuevo vicepresidente? Sin duda que haya credibilidad, reinstitucionalización de la vicepresidencia de la República que ha sido tan mancillada. En cuanto a las funciones, en este sentido, es el presidente el que tiene la facultad de encargarle cuáles son los sectores en que el vicepresidente va a trabajar a lo largo de estos dos años en el gobierno. Pero parece que por su perfil profesional resultaría lógico que el presidente le encargue temas relacionados con la economía. Bueno, sí, efectivamente tiene estudios internacionales en temas de economía, pero esto le corresponde al presidente decidirlo. Más allá también que él tiene un perfil de comunicador muy respetable en la ciudad de Guayaquil, muy conocido. Y hoy vivimos un momento muy importante a propósito de que vamos a aprobar las nuevas reformas a la ley de comunicación, ojalá esto sea un vehículo, un puente para establecer a la comunicación como un derecho fundamental que nunca más sea mancillado, que nunca más sea intervenido por ningún gobierno autoritario. Y me parece que esa experiencia también puede, creo que, abonar en este sentido de defender a la libertad de expresión como un derecho fundamental. El vicepresidente puso hincapié en el tema del diálogo nacional. Y parece haber, digamos, abierta, amplia simpatía respecto de este consenso, el diálogo nacional, pero no terminamos de entender diálogo para qué. El diálogo siempre será necesario entre personas civilizadas, no se diga entre hermanos ecuatorianos. Vivimos y habitamos en este país. Soñamos con un futuro mejor para las futuras generaciones, para nuestras familias. No es posible que la tónica de un gobierno anterior, que fue autoritario, que fue de división, de polarización, de confrontación todos los días, nos haya dividido en cosas tan fundamentales como es el país que queremos, la economía que queremos, el desarrollo que queremos en sectores agrícolas, el desarrollo de empleo productivo, temas absolutamente fundamentales. No se diga la defensa de los derechos y las libertades. Y siempre es importante... Se hubiera que agotar una agenda de diálogo. ¿Cuáles serían los puntos que usted incluiría? Y me refiero también a una agenda aterrizada en el campo de la operación política, es decir, en el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo. Sí. Lo importante es recuperar la independencia de las funciones. En ese sentido, yo me contento de que esta legislatura tiene un... A pesar de los cuestionamientos que son públicos, una tónica distinta a la anterior, que era un apéndice del Ejecutivo, una secretaría adjunta que era sumisa y obediente. Hoy tenemos un diálogo mucho más fluido. Hemos trabajado en temas como la Ley de Educación Superior, que desmontó un aparataje concentrador, que asfixió la autonomía universitaria, que creó problemas en el acceso de los jóvenes a la educación universitaria. ¿Usted me pregunta cuáles son los temas? Yo creo que fundamentalmente la recuperación económica del país, mirar a sectores que están olvidados, como el sector de la agricultura, que puede ser un polo de desarrollo fundamental. Tenemos que, y en este marco de la recuperación económica del país, cómo generamos empleo productivo. Considero que, más allá de la Ley de Fomento Productivo que aprobó la Asamblea conjuntamente con el Ejecutivo, que se habla de incentivos, de posibles inversiones, tenemos que buscar cómo creamos empleo productivo. Y ahí tenemos que reformar el Código de Trabajo, que es absolutamente estricto, rígido, y que ha dejado a miles de ciudadanos fuera del mercado laboral. ¿Cómo dinamizamos el mercado laboral? Flexibilizar el... Más que flexibilizar, dinamizar el sector productivo. ¿Cómo? ¿Cuáles serían las ideas? Con nuevas modalidades contractuales, que sean, por supuesto, absoluta defensa y restricta a los derechos de los trabajadores, en cuanto a los beneficios sociales, que cada trabajador ecuatoriano tiene derecho. Mirar también al Seguro Social, ojo, las auditorías que están haciendo Contraloría, que indican que el ahorro nacional está en riesgo, luego de unas decisiones antitécnicas tomadas en el gobierno anterior. Pero estamos hablando que si queremos fortalecer también el Seguro Social, tenemos que incorporar cada día más ecuatorianos, sobre todo a los más jóvenes, a los sectores productivos, a los sectores laborales. ¿Por qué no pensar también en retornar, digamos, a los modelos contractuales, como el contrato a plazo fijo, en el caso de los jóvenes, y de las nuevas inversiones, que no son las grandes multinacionales, como decía cierto ciudadano, sino son los pequeños, medianos, grandes, incluso emprendimientos, que no tienen garantizada su inversión. Y se da de trabajo a jóvenes que al día de hoy no lo tienen, a personas que al día de hoy no lo tienen. Y de esa manera, dinamizamos el mercado laboral, aportamos al Seguro Social, se cotiza más, se aporta más. Es como un círculo virtuoso. Por supuesto, esto tiene que ir acompañado de incentivos tributarios, hay toda una ley. En fin, es importante que estos temas hablemos, vayamos hacia un consenso, y que todos los ecuatorianos arribemos el hombro, porque las condiciones económicas del país son críticas y hay que mejorarlas. Parece haber un compromiso no cumplido en materia de lucha contra la corrupción y de combate a la impunidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Efectivamente, Eduardo, nadie dijo que este proceso iba a ser fácil. Venimos de un proceso en el cual las autoridades de control, que tenían que controlar esos contratos, esos servicios que daba el Estado, y esas mega obras con megacoimas, no lo hicieron, porque esas autoridades de control eran parte del gobierno anterior, estaban compinchadas con el gobierno anterior. Hoy mismo es un proceso de transición democrática en el que los ecuatorianos hemos dado nuestro voto en una consulta popular para ir hacia ello, pero faltan mecanismos. La promesa que ha hecho el presidente de la República de esa cirugía mayor, aún no la ven los ciudadanos, aún no se dice cuánto, ni un centavo se ha recuperado, cuánto se ha recuperado de esos sobreprecios en los grandes contratos que mermaron el erario nacional, más allá de leyes en las que tenemos que trabajar para buscar estos mecanismos de recuperación de capitales, ojalá que el presidente Moreno cumpla su promesa, como lo hizo en campaña, de invitar o de suscribir un convenio con las Naciones Unidas.